Sí, en principio aclarar que esto no es una idea original de nosotros, sino que es una experiencia que se replica en muchas partes del mundo y del país. Nosotros como colegio hemos participado durante tres años consecutivos en una experiencia de este tipo que se hace para diferentes escuelas en la ciudad de Santa Fe. Y este año, por motivos de organización, esa actividad no se llevó a cabo. Entonces con el grupo de profes de sociales se nos ocurrió poder replicar eso en una escala micro, que sería en nuestro colegio. Así que lo que estamos haciendo es simular ser embajadores de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Lo que hicimos fue hacer toda una actividad, pensar un proyecto en realidad que incluya a todos los alumnos, desde el séptimo grado hasta el quinto año. Entonces en función de eso, replicamos roles que se hacen en ese espacio internacional muy parecidos a lo que se utiliza en las otras actividades que yo te contaba que se hacen en otros lugares. Y entonces bueno, los chicos armaron grupos de trabajo, les asignamos países y en función de eso, ellos actúan como representantes de ese país. Eso sería para alumnos de tercero, cuarto y quinto. Y los alumnos de séptimo, primero y segundo, evalúan el trabajo que hacen sus compañeros ahí en estos roles que están ocupando como representantes de esos países. Y a su vez, exalumnos que ya han participado de estas experiencias, nos están ayudando y son las autoridades del modelo. Por lo tanto, estos exalumnos con la apreciación de chicos de primero y segundo y séptimo grado, son los que van a definir los ganadores del día de la fecha. Bueno, vemos a los alumnos que están caracterizados, imagino cada uno del país que les ha tocado y es un desafío importante porque se está, digamos, involucrando a alumnos de todas las áreas, de todos los cursos y obviamente también para que puedan hacer esto, que es algo que, como ya nos contaba Nati, se hace en Santa Fe y ahora se hace aquí en el colegio. Exactamente. Al darles o asignarles un país, la idea es que los chicos investiguen. Además, bueno, se busca trabajar mediante tópicos que implican analizar distintas problemáticas desde la situación del hambre, políticas internacionales, el conflicto que tiene Siria con Rusia, Francia. Entonces, bueno, ellos tienen que hacer toda una investigación, un trabajo previo. Después también esto de la feria cultural, tuvieron que estar indagando sobre las comidas, las costumbres típicas y, bueno, tratar de representar lo mejor posible a ese país le da como mayor puntaje, digamos, dentro de lo que es el modelo ONU. Y, bueno, particularmente en mi materia, que es geografía, eso también influye después en una nota final porque al ser un proyecto interdisciplinario también se busca eso, evaluar. Y no solamente los contenidos en sí, sino también cómo ellos se van desenvolviendo desde el oral. Muchos chicos que están en quinto después del año que viene van a estar dentro de un ámbito académico con otro nivel. Y, bueno, esto de poder expresar una idea de forma clara, organizada, coherente, eso también los va a ayudar para prepararse para el ámbito universitario. Todo un desafío porque no solamente tienen que estudiar lo que van a exponer, sino también aprender, digamos, de todas estas cuestiones y, claro, y aprender a comunicarlas que a veces ante un público, digamos, no es nada fácil. No, no, por supuesto, están con muchos nervios, ya manifestaron eso. Después también el hecho de tener que armar informes de cómo presentarlos, de que tiene que tener una cierta formalidad, de esto de chequear la fuente, de dónde se saca esa información, de que no sea solamente Wikipedia. Después, bueno, les hemos aportado también distintas bibliografías, de que ellos tengan en cuenta la mirada o el punto de vista que se expresa en cada una de esas bibliografías. O sea, bueno, tratamos de ser lo más completos posible para que todo este modelo sea una instancia de mucho aprendizaje. Y nosotros los docentes también aprendemos mucho, déjame decirte. ¿Cómo se desarrolló la actividad hoy por la mañana? Sabemos que primero hubo, digamos, una presentación, un desfile de cada una, digamos, de las delegaciones, y cómo continúa la actividad propiamente dita. Bueno, sí, en un primer momento hicimos la presentación, el acto formal, la entrada de todas las banderas, el discurso de la Secretaria General de ONU, que es una ex alumna de la escuela y que también ha participado en el modelo en Santa Fe, como comentaba Nati. Así que esa fue la primera instancia. Después, por delegaciones, también fueron subiendo al escenario para que también las familias los puedan ver. Y, bueno, aprovechar y disfrutar de esto, que es un evento que nos incluye a todos, como familias también. Y, bueno, y ahora en este segundo momento los chicos van a estar participando en las distintas asambleas, Asamblea General, Asamblea Económica y Social, Consejo de Seguridad. Y en un momento, en algún momento de la mañana o de la tarde, va a haber un conflicto, que es un conflicto llamado Conflicto Sorpresa, en el cual van a ser convocados los embajadores y se van a reunir en una cumbre para ver cómo resolver ese conflicto. Después, en un segundo momento, después van a tener un momento de almuerzo y a partir de las 13 horas, en frente, en el quincho del Club Central, va a estar la Feria Cultural, que también, bueno, es como contaba Meli, el momento en que ellos vuelcan todo lo que investigaron sobre comidas típicas, trajes. Bueno, ahí es la creatividad y ver, a ver, bueno, qué presenta cada uno como para también obtener mejores puntajes, porque también ellos están pensando en eso en algún momento. Y, bueno, después de este momento de la Feria Cultural, vuelven a trabajar en asambleas. Va a empezar a funcionar la Asamblea General en inglés a partir de las 14 horas. Y, bueno, después aproximadamente a las 17 horas, una vez que finalizan el trabajo por comisiones, en las asambleas, bueno, con la redacción de los informes finales, va a ser el acto de cierre, donde se van a entregar todas las menciones a quienes obtengan los mejores puntajes, bueno, en distintas instancias. ¿Tenéis que bien con roles? Sí, 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 así que aproximadamente a esa hora va a ser el cierre. Bueno, nombre y entonces el rol que les ha tocado ahora. Yo soy Valentina, soy exalumna, participé en la primera vez que la escuela fue a Santa Fe, al modelo ONU, y hoy todos los exalumnos estamos como autoridades. En cada órgano hay un reglamento específico que hay que respetar, es bastante estricto, entonces nuestro rol es hacer respetar ese reglamento y mediar el debate. El debate no se da de manera informal y desorganizada, sino todo lo contrario, a través de una conversación triangular, en donde hay mociones, hay formas que respetar. Y también tenemos que observar a cada delegado, para ver si realmente está funcionando, hablando, y se está manifestando como el país que representa, para después también, como dijeron las profes, dar las menciones y los reconocimientos. Muy bien. Bueno, imagino que una linda tarea, porque son exalumnas, pero volver, digamos, para participar de esto, digamos, y de otro lado, ¿no? Sí, es complicado, porque nosotros también, como decía Vale, participamos en el primer modelo, fuimos la primera experiencia, y ahora de nuevo somos la primera experiencia en el modelo a nivel institucional. Entonces, está bueno y también es un desafío para nosotros. Bueno, van a tener, digamos, obviamente el apoyo de los docentes y demás, pero es también un desafío ver, digamos, cómo van a desempeñar ese rol. Exacto, y ocupar del otro lado es bastante complicado, y guiar el debate, sobre todo, llevarlo a un buen puerto. ¿Hay que estudiar mucho? Porque, obviamente, hay que, por ahí, bueno, saber, o estar, digamos, en el tema. Sí, estar más que todo informado en la actualidad, cómo está la situación, y más o menos tenemos nuestras guías y demás, pudimos practicar, entonces, vamos a ver qué sale. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a charlar, entonces, con algunos de los alumnos, que nos digan, en principio, su nombre, a qué país representan, que algunos ya están caracterizados muy bien, pero, bueno, y que nos cuenten un poco cómo lo están tomando este desafío, esta iniciativa. Yo me llamo Selena Martínez, represento a India como embajadora, y nada, estuvimos buscando información, lo que más preparamos fue la feria, porque fue lo que más nos gustó y nos representa, lo que más tenemos para investigar. Y, bueno, nada, es una linda experiencia, me parece muy buena idea de los profesores. Y nada, eso. Obviamente, dependiendo del país, a veces tenés más para hacer de algo cultural que por ahí es una cuestión política, pero siempre, vemos, se le va buscando la vuelta. Sí, yo el año pasado estuve participando en el modelo de Santa Fe, de país Bulgaria, y era más complicado que ahora India. Así que, bueno, me gusta más este país. Más este país, perfecto nombre y país. Bueno, yo soy Mariano Ravelino, represento a la Delegación de México, y, bueno, estoy nervioso porque... Porque todavía no llegó el momento de la exposición. Claro, porque nunca lo habíamos hecho con la escuela. Yo sí había ido el año pasado a Santa Fe, pero acá en la escuela nunca. Y del país que te tocó representar, ¿se abocaron más a, por ejemplo, lo cultural, como en el caso de tu compañera, o vieron más las cuestiones políticas, digamos, sociales? No, nos preparamos más para el debate. Más para... Más para... Para el expositor final. Sí, claro. Perfecto. Muy bien, gracias. Nombre y país. Yo soy Larisa Lavach, represento a Francia como embajadora. También participé el año pasado con Celina en Bulgaria, en Santa Fe. Y también nos preparamos más para el debate, ya que Francia es como una de las mayores potencias, y tenemos un montón de problemas, como un montón de beneficios, pero... Y también en la feria preparamos todas las comidas típicas y eso. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esto? Tres semanas. Tres semanas. Sí. Mucho tiempo. Sí. Y hay nervios, por supuesto. Sí, muchos. Bien. Nombre, entonces, sí, país. ¿Qué tal? Hola, soy Lara y represento a Japón. Bien. Lara, contanos un poquito en cuanto a tu país, ¿qué es lo que más prepararon? Las cuestiones culturales, las cuestiones políticas, sociales, ¿en qué hicieron más hincapié? Sí, hicimos más hincapié en las cuestiones políticas y también las relaciones que tiene con los demás países para prepararnos con los diferentes tópicos que tiene nuestro órgano. Bien. Imagino que al ser un país asiático, a veces uno dice, bueno, uno no está tan cerca, no conoce tanto esa cultura. Y es un desafío, porque no son países tal vez limítrofes, o bueno, países que uno conozca demasiado. Sí, fue mucho más difícil que otros países que por ahí están en el continente nuestro, porque por ahí escuchamos más noticias más seguido y eso. Así que fue distinto hacia este año. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Elena, vamos a cerrar obviamente para quienes no conocen, de este lado, para quienes no conocen bien el tema de lo que es el modelo DOLU, todo un desafío, digamos, que implica a todo el colegio, porque están involucrados los docentes, los alumnos. Vimos que en la presentación también acompañaron padres, abuelos, para ver también de qué se trataba, ¿no? Sí, la verdad que es muy lindo desafío. Cuando hace tres años las profes propusieron ir a Santa Fe, fue ya un gran desafío y fue muy lindo, la verdad que la experiencia fue muy linda y fue una pena cuando este año nos enteramos que cuando comenzaron a trabajar no se iba a hacer. Así que, bueno, cuando la propuesta fue hacerla en el colegio, nos pareció espectacular y es una articulación con séptimo grado también. Lo estamos haciendo con el nivel primario como para que también ya haya una conexión para el año que viene. Y también para que ellos experimenten esto, porque, bueno, como verán ustedes, es todo un ambiente distinto del colegio, un cambio total al estar todos ellos con distintos vestimentas y, bueno, y en la parte cultural, súper creativos. Cuando hicimos la inauguración recién, la verdad que una barbaridad, muy lindo. Así que, y feliz y agradecida por los docentes que apoyan a este proyecto. Y también decíamos el desafío de no solamente estudiar una cuestión política, social de un país, sino saber todo, digamos, el entorno que conlleva, digamos, esas políticas que tiene el país, las cuestiones sociales, bueno, las culturales también, ¿no? Y también poder hacer en base a eso una relación con otros países o entender, digamos, cuando uno ve en la televisión qué es lo que hace la ONU, poder entenderlo desde un lugar un poquito más cercano, ¿no? Que es con esta experiencia. Sí, sí, tal cual. Y además los chicos investigan tanto que después, en el momento de conversar sobre la situación de cada país, tienen una preparación, la verdad que muy buena, muy linda. Y también agradecerle a las autoridades que están como exalumnos, porque enseguida que los convocamos nos dijeron que sí, así que también es también positivo. Es muy abierto. Y también, por supuesto, los papás que nos pudieron acompañar y que nos pueden acompañar durante todo el día, que enviamos las notas como para que cuando quieran participar puedan venir, que los chicos van a estar hasta las 6 de la tarde trabajando. Muy bien.